Música Amiga, te pienso, amiga, te extraño, amiga, cada día te quiero más Amiga, te pienso, amiga, te extraño, amiga, cada día te quiero más Amiga, te pienso, amiga Mira cómo se lanza Una vuelta Ya te Debe de la iglesia ¡Ay! ¡Gracias! El mapal El mapal ¡Vamos! 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 Amiga mi a tu vuelta ¡Vamos! 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 Amiga, cada día te quiero más Amiga, te pienso Amiga, te pienso Amiga, te extraño Amiga, cada día te quiero más Amiga, te pienso Amiga, te extraño Amiga, te pienso Amiga, te extraño